Buenos días, soy Alena de ADAS HR y les presento un vacante para una empresa tecnológica perteneciente a un importante grupo financiero que precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un o una Compliance Officer. Es imprescindible aportar experiencia previa en el área de prevención de blanqueo de capitales, una licenciatura o grado en Derecho y un alto nivel de inglés. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con este vacante, no dudes en enviarme tu currículum a astacova.adashr.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.